¿Qué pasa con Nicolás? Se establecían primero tres habitantes, que son Sergio, Poncho y Emilio, después se les unió Wendy Guevara por parte de Poncho que la contactó en el afuera, a esta se les agregó María Claire, al igual que Sofía, pero en esa regla de oro se terminó todo debido a que había un guión por parte de la producción y revelaron la verdad, y al final de cuentas esa es la situación o es el dilema que estamos pasando, ¿por qué? Porque la regla de oro pesa más que todo, pesa más que las situaciones que vive cada uno de ellos, pesa más que todas estas circunstancias, no obstante tenemos que ver qué pasa con esta regla de oro, y también quiero ver qué va a pasar, porque sí, esperamos que Bárbara salga nominada, pero que hay más. En una de esas, que yo creo que sí, el público puede que la salve para eliminar a Barbie o Albacete, que generan menos contenido. A ser sinceros, Bárbara es la que más genera contenido del cuarto cielo, esté mal o bien genera contenido. Pero no le estoy, pues sí, ayudando ni nada, pero pues se ve. Pero así son las cosas, pero así son las cosas en la Casa de los Famosos México. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Yo la verdad sí me empezaría mucho a suscribir, a compartir, a darle like, para tener más contenido de la Casa de los Famosos México. No es buena estrategia todo lo que está pasando, pero al final de cuentas así está. Ya se fue Paul, y Paul se quería ir a leguas. Suscríbete y compártelo al like. Nos veremos, chao.